La posibilidad de tener muchos, de dejar de parar alquiler, de vivir en una situación un poco mejor, de poder formar y proyectar a futuro sabiendo que es propia. Y la verdad que nosotros queríamos estar presentes. Estas viviendas de ITAMB Huasú se están cofinanciando, son recursos del Estado Nacional con recursos de la provincia. Y la verdad que es muy importante poder mostrarle a la sociedad que, independientemente de los colores políticos que podamos tener, trabajamos en conjunto, nos ponemos de acuerdo, gestionamos. Y la verdad que el día de hoy fue una demostración de eso. Todas estas cuestiones son muy importantes. Intendente, hay que dotar de una delegación en ese barrio. Es muy importante porque las personas deben trabajar en lo que tiene que ver con los servicios, las consultas, y no trasladarse a otros lugares un poco más alejados. Todas estas cosas hay que pensarlas, hay que llevarlas adelante, hay que gestionar los recursos y hay que concluirlas. Así que nosotros estamos felices, estamos felices todos, el millón doscientos mil misioneros, pero también los argentinos, porque esto se hace con los recursos de todos. Esta vivienda se construye con el recurso de todos, absolutamente de todos, es un esfuerzo de todos. Por eso a cuidarla, yo siempre digo, no entrar en las especulaciones de tener una vivienda, de venderla, excepto por razones de fuerza mayor, cuidarla muchísimo. Hoy vale muchísimo. La tierra, el techo y el trabajo. La tierra, el techo y el trabajo.